Onda UNED Onda UNED Acortando distancias La profesora Sinia Álvarez Profesora, bienvenida Muchas gracias Diana, un gusto de compartir nuevamente Con todos ustedes Y con este proyecto, ¿verdad? Que está un poquito como más rapidito que el primero Así es, es un proyecto, bueno Aparte más sencillo, también muy importante Que pues en el primero Nos dedicamos mucho A explicarles cómo se hace la introducción Por qué se hace así, etcétera Y en este vamos a ir más directo al grano Porque ya ustedes saben Cómo se hace una introducción Ya saben, por ejemplo, deben estar O ya les entregaron Los resultados o deben estar en ese proceso Entonces Ya ustedes saben en qué fallaron En qué no, qué preguntas debería hacerle el tutor En la tutoría, etcétera Entonces vamos a ir de lleno A el proyecto 2 Y aquí lo tenemos en la orientación de curso Recuerden que todos ustedes tienen esta orientación De curso de manera digital Este proyecto también vale 3% Tiene un puntaje total de 65 puntos Y la fecha de entrega es Desde el 3 de octubre Hasta el 4 de noviembre A las 11.55 Como decíamos la vez pasada Por favor, no se esperen hasta ese día Y hasta esa hora Aquí les habla la orientación De la descripción general del proyecto Que les hablamos que funciona Muy bien leerla Y tomar todas las ideas Para hacer la introducción Aquí tenemos los 5 objetivos del proyecto Como yo les dije en el programa anterior Ustedes se hacen un post-it mental Un papelito mental Los anotan Los tienen por ahí cerca Porque los vamos a utilizar Al final del proyecto Y bueno, así Y basados en eso Vamos a empezar El proyecto Como ya saben Tienen que hacer una introducción Ya en el primer programa Explicamos clarito Cómo se hace la introducción De cuántos párrafos Debe ser, etcétera Entonces eso lo pueden tomar Del primer programa Inclusive si Si no lo recuerdan Para irnos de lleno A esta segunda parte Una vez Ah, bueno, profesora No sé si quiere mencionar Algo de la introducción Es algo muy importante Es que la orientación académica Faltó un cero No se entrega Desde el 3 de octubre Hasta el 4 de noviembre No tenemos un mes para entregar Ay, mira, sí Es el 30 de octubre Que se empieza Lunes 30 de octubre Hasta el sábado 4 de noviembre Aquí es del 30 No del 3 Ajá Hay un errorcito Ahí el cero está Está al revés Un dedo más rápido que otro Digo yo Bueno, entonces Habiendo hecha esa aclaración Ya saben Vienen con su introducción De cuatro párrafos En donde van a explicar De qué se trata el proyecto Van a mencionar también Por ahí los objetivos Y eso va a quedar En la primera hoja Hacemos un salto de página Y en la segunda hoja Vamos a iniciar Con la segunda parte Donde viene una reflexión Ya este término Lo tenemos acogido totalmente Porque ya sabemos Cómo hacer una reflexión En el trabajo pasado Lo hicimos Esta reflexión Se llama La importancia De la autorregulación Para alcanzar el éxito Universitario en la UNED En el trabajo anterior Hablábamos más De Que la UNED Que ofrece Que, verdad Ahora vamos a hablar De mí Mi autorregulación Conocimiento propio Todas estas cositas Entonces Vamos a hacer Las siguientes actividades Obviamente Para hacer una reflexión Necesitamos hacer Una lectura Nos habla de la lectura De la página 65 A la 77 Dice que vamos a realizar La lectura De la fórmula De la autorregulación Que aparece en la página 70 Y vamos a redactar Una reflexión De dos páginas De extensión Donde se explique Cuál es la importancia De la autorregulación Para alcanzar El éxito universitario De la UNED Nuevamente Nos están dando El título ¿Verdad? El título De esta reflexión Y ahí dice Tomen en cuenta Las palabras claves De la fórmula Resáltelas E intégrelas A la redacción En la reflexión Las palabras Nos las ponen aquí Inclusive Dice Autonomía Proactividad Planificación Ejecución Monitorización Autonomía Bueno, la repite Ay, mira La repiten Autonomía Proactividad Planificación Ejecución Y monitorización Las demás Están repetidas Ahí por un error Pero bueno Ahí las podemos ver Y en el punto 3 Dice Utilice únicamente La unidad didáctica Para citar O para frasear En el estilo APA Hablemos de esta reflexión Profesora Sí Lo que vamos Es a leer ¿Verdad? Sobre la autorregulación O sea Yo estoy en la UNED En una universidad A distancia Donde yo tengo Que estar tan comprometida Con mi propio proceso De aprendizaje Que me tengo Que autorregular Tengo que autoconocerme Para saber mis debilidades Mis virtudes Todo Y para poder autorregular O sea Nadie va a venir A decirme ¿Qué hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? No Todo va a depender De qué quiero hacer Dónde lo quiero hacer Y cómo lo quiero hacer Entonces vamos a leer La información En la página número 70 ¿Verdad? Donde viene Este El detalle Ahí están todas las palabritas Correctas ¿Verdad? Autonomía Proactividad Planificación Ejecución Monitorización Autoevaluación Control Y mejoramiento Continuo Todo eso Nos lleva A ser autorregulados Entonces Con toda esa información Y habiendo leído Las páginas De las 65 A las 77 Que son poquitas Bueno Pues yo voy a hacer Esa reflexión ¿Verdad? Voy a tomar en cuenta Todo eso Mi propia experiencia Y voy a empezar A redactar Una reflexión La reflexión La reflexión se redacta En tercera persona También De dos páginas ¿Verdad Diana? Lo que nos dicen Ajá Dos páginas De extensión Dos páginas Y lo tomo en cuenta Cada Este No nos está indicando Ahí ¿Verdad? Porque es una Reflexión personal Pero lo hacemos Ajá Lo hacemos en tercera Persona singular Porque estamos presentando Un trabajo formal A la universidad Y nosotros Como les hemos hecho antes ¿Sí? ¿Me escuchas? Como lo hemos hecho antes ¿Verdad? Les hemos comentado Es modestia Es modestia de autor Yo no pongo Yo pienso Yo creo Mi autonomía Sino que yo Me distancio Un poquito De mi redacción ¿Verdad? Con esa modestia de autor Y empiezo a redactar En tercera persona Sin popular Alguien se hace Considera Se podría hacer ¿Verdad? Empiezo yo A tener un modo Impersonal Algo importante Con la reflexión Es que es Una redacción Más libre Y como yo voy a leer Sí Sí Pero nos quitamos El yo-yo de encima Porque no No es que me están Haciendo una entrevista Y también Como yo estoy leyendo La unidad didáctica Y voy a leer Sobre monitorización Sobre ejecución Sobre qué es planificar Sobre qué es autorregulación Entonces yo En mi reflexión Puedo generar citas Por supuesto Claro que sí Citas de paráfrasis O citas directas Este Cortas De menos de 40 palabras Y por supuesto No importa Que todas mis citas Los autores sean los mismos Brenesio Campo Citando a fulano O fulano citado Por Brenesio Campo Que al final es lo mismo No importa Siempre tengo que poner Cuál es la fuente De cada una de mis citas No se vale Que yo al final De mi reflexión Ponga Todas las citas Pertenecen No Eso no está En formato APA ¿Verdad? Entonces respetemos eso Y va a salir Una bonita reflexión Lo que quería Decirles anteriormente Es que la reflexión Tiene un formato Un poco más libre Por ejemplo El ensayo Del que hablábamos En otro proyecto En el proyecto 1 Llevaba una introducción Un desarrollo Una conclusión Que debían ser notorias A pesar de no tener Los títulos En este caso La reflexión Es un poco más libre Más no significa Que va a ser desordenada No Tiene que llevar un orden El autor Nos tiene que llevar Por un camino Donde el lector Pueda comprender De qué está hablando ¿Verdad? No son ideas sueltas Sino Lleva un orden Pero es más libre Digamos Hay más posibilidad De opinar De hablar Es más libre Es una reflexión Es lo que yo Considero que entendí Basado en lo que leí Ajá Yo reflexiono A partir de la luz Que me da mi experiencia ¿Verdad? Y mis expectativas También Así es Bien Entonces Hasta aquí Llega esa parte 2 Hacemos Después de esas 2 páginas Otro salto de página Y empezamos Una nueva página Hablando de la parte 3 Aquí habla Del modelo cíclico De Zimmerman Autoregulación Del aprendizaje Y aquí tenemos 3 puntos Van a hacer una lectura De la unidad didáctica O el libro De Brenes y Ocampo Que es la antología Que se utiliza En este curso Después van a completar El cuadro 1 Que ya lo vamos a ver A detalle Con las fases De la planificación Según este modelo De Zimmerman Con las definiciones De cada uno De los procesos De acuerdo a las 3 fases Aquí vamos a utilizar El estilo APA Para el uso De las citas directas De menos de 40 palabras O paráfras Y si ustedes ven En este proyecto No se les pide citas Largas Son citas cortas Directas De menos de 40 palabras Y van a redactar Una debilidad Y una meta personal Para cada una De las etapas Entonces profesora ¿Qué le parece Si le explicamos A la gente Cómo se llena Este cuadrito? Sí Cuando leemos Las páginas del libro Y vemos el modelo Cíclico de Zimmerman Vamos a ver Que nosotros partimos Siempre planificando O sea, vamos a planificar Como cualquier cosa Vamos a un paseo Planificamos el paseo Que llevamos Que vamos a tomar Que vamos a comer Si ocupamos dinero En el carro de quién En bus Donde, ¿verdad? Este Planificamos La actividad Luego Cuando ya tenemos Todo planificado Llega el día ¿Verdad? Del viaje Y ejecutamos Echamos a andar Entonces echamos a andar Pero también A veces no nos salen Algunas cosas Mira, teníamos pensado Que íbamos a comer pinto Y nadie trajo el pinto ¿Verdad? O llevamos arroz Y nos llevamos frijoles Bueno, empezamos a ver ¿Verdad? Una autoreflexión ¿Por qué salieron las cosas? ¿O por qué no salieron las cosas? Ese es el modelo Cíclico de Zimmerman Nosotros empezamos Planificando Ejecutando Y reflexionando Una autoreflexión O sea, reflexionamos Nosotros mismos Sobre lo hecho Y reflexionamos Y como ya vimos Qué falló Qué no falló Qué funcionó Volvemos a planificar Volvemos a ejecutar Volvemos a hacer La autoreflexión ¿Verdad? Por eso es que es cíclico ¿Verdad? Siempre vamos a estar En ese En ese En ese espiral ¿Verdad? Bueno Cuando ya hemos leído Y ya hemos entendido Cada una de las fases Sí, Diana No, que algo que me encanta De este curso Y de las orientaciones De curso Es que hasta que Hasta nos dan los cuadros Hechos ¿Verdad? O sea, no dice Y forme un cuadro Con la información No Se lo dan Y en la plantilla Viene Simplemente Vamos a rellenar Es muy sencillo Y cuando nosotros Agarramos Este cuadro Ustedes pueden hacer Interlineado sencillo Para que no les quede Tan kilométrico El cuadro Pero cuando uno dice Vamos a rellenar Un cuadro Y vamos a ver La etapa 3 Donde viene el cuadro Y empezamos ¿Dónde está el cuadro? ¿Qué pasó? Empezaron a sacar Todo el cuadro Empezaron a hacer Una prosa Y uno dice No, no puedo Encontrar las partes Sigamos Sigamos esto Porque nos facilita A ustedes hacerlo Y a nosotros revisar Entonces sigamos Como esos formatos Que nos están dando Esos Ese trabajo ¿Verdad? Ya muy adelantado Porque ya El cuadrito está ahí Nada más tenemos Nosotros que ir metiendo La información Que nos piden Bueno Ya centrándonos En ese cuadro Que tenemos Las tres fases Planificación Ejecución Y autorreflexión Entonces Hay ciertos procesos En cada una De esas etapas O de esas fases El primero Bueno Cuando yo voy a planificar Tengo que analizar La tarea Bueno ¿Cuál es la tarea Que voy a hacer? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Verdad? Entonces yo defino ¿Qué es analizar la tarea? Defino Cuando yo analizo la tarea ¿Qué es lo que yo hago? Busco la definición Que explique ¿Qué es ese proceso? Ok Como ya yo sé Que es analizar la tarea Bueno Voy a decir ¿Qué debilidad tengo yo aquí? Quiero hacer los trabajos Sin siquiera leer las indicaciones Nunca hago análisis de tarea Por eso me tiro a hacer Lo que se me ocurre Y me pego Por no haber estudiado bien ¿Qué era lo que me pedían? ¿Verdad? ¿Cuál es mi debilidad? Y como meta personal ¿Qué me propongo? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Con poder yo controlar Este proceso Que se llama análisis de tarea? Igual con la planificación estratégica ¿Qué es la planificación estratégica? ¿A qué se refiere? Ok Ya yo sé ¿Qué es la planificación estratégica? Bueno ¿Cuál será mi debilidad En este proceso? En esta temática Cuando ya yo sé ¿Qué significa? ¿A qué se refiere La planificación estratégica? Ya yo puedo saber ¿Cuáles son mis debilidades? Bueno Me voy a poner Una meta personal Con respecto a este punto Paso entonces a No profe Que algo muy importante acá Y a la hora de calificar Es que Es absolutamente Subjetivo La debilidad personal Y la meta personal Es decir Son puntos Que casi ustedes Los obtienen Porque sí Es decir Si ustedes ponen Debilidad personal Este No tengo mucha capacidad De análisis Yo no puedo discutir Es decir Cero puntos No Eso no es una debilidad No Si usted lo considera Entonces Son puntos Que pueden obtener Gratis Como les digo yo ¿Verdad? Entonces ahí Centrarse mucho En la definición Porque la meta Y la debilidad Es algo que Solo ustedes Pueden saber Y que siempre Van a tener los puntos Sí Pero tengamos cuidado Porque por ejemplo Yo pongo Meta personal Superarme ¿En qué? Pongamos las ideas Completas O sea Lo que ustedes Consideren Que es su debilidad Bien explicado Está bien Lo que ustedes Consideren Que es su meta Personal Bien explicado Está bien ¿Qué es lo que No está correcto? Cuando nos ponen Ahí como Como monosílabos Y a veces Una palabrita suelta Hacerlo mejor No equivocarme ¿En qué? O sea Pongamos ideas Completas Estos son puntos Facilísimos De ganar Pero ¿Qué es lo que Tenemos que hacer aquí? La autorreflexión ¿Verdad? Yo estoy poniendo ahí Palabras Yo estoy poniendo ahí Ideas Que están quedando claras Son muy mías ¿Quién me va a decir Que mi debilidad personal En la planificación Es que no me gusta Planificar Siempre me gusta Hacer todo de improviso Es su debilidad Es correcta Es su debilidad No te vamos a juzgar No mentira Vieras que yo lo conocí En otro trabajo Vieras que sí Planifica No No vamos a decir eso Pero la idea está completa ¿Verdad? Entonces si las ideas Están completas Y claras Bueno Eso es muy personal De cada uno de ustedes Así es Luego pasamos Ajá A la fase de ejecución Igual Vemos los procesos La autoobservación Automonitoreo Autoregistro Autocontrol Ve, todo tiene que ver conmigo ¿Verdad? A mí no Me viene En la autoobservación Y yo me observo a mí misma No Autoobservación Me observa Diana No, ¿verdad? Somos nosotros Entonces la definición Para cada uno De esos conceptos Que está ahí Y luego En la autoobservación ¿Qué debilidad personal Puedo tener? No No me gusta verme Los errores a mí misma Trato de De Maquillarlos De pintarlos De culpar a los demás Puede ser una debilidad Somos seres humanos Y a veces Este Cuando nos autoobservamos No nos gusta Lo que nos estamos encontrando Entonces Ah, no Ah, pero eso es así Porque el otro no me entiende ¿Verdad? Entonces, no Esa es mi debilidad La explico La noto Y la meta personal ¿Qué quiero yo hacer? Ya yo sé Qué significa La autoobservación Ya yo sé Cuáles son mis debilidades En cuanto a autoobservación Bueno ¿Cuál es la meta Que me quiero plantear Con respecto a esa temática? Clarita Que sea entendible Y estable Y así con cada uno De los procesos Que vienen ahí De ser rápido Ajá Que son varios Luego seguimos Con la fase De autorreflexión La autorreflexión Tiene que ser En todo momento No podemos dejarla Solo para el final ¿Por qué? Porque si tenemos Que corregir algo Y vamos autorreflexionando El camino Pues es más fácil Ir enderezando algo Que tal vez no esté saliendo Muy bien Pero si vemos Que está saliendo Como sea No, hasta que hasta el final Es la autorreflexión Bueno, puede ser Que estemos perdiendo el tiempo Entonces cuando ya viene La fase de autorreflexión Veo los procesos Que es el autojuicio Y la autorreacción Entonces ¿Qué Me genera a mí misma? Se me quedó la profesora pegada Vamos a ver Si es un tema De conexión De ella Ok Creo que Me perdí un momentito Ok Entonces En la autorreflexión Está el autojuicio Yo valoro Yo en juicio Aquello que yo estaba haciendo No me está No me están escuchando Diana Sí Solo que se le fue Se le fue en este momento Se fue La imagen No sé si tienes Si está lloviendo O algo No Vieras que no Pero ya Ya volvió Nada más terminamos Ahí la fase de autorregulación La fase de autorreflexión Los procesos son dos Autojuicio Y autorreacción Entonces Yo me enjuicio Yo veo a ver ¿Por qué fue que pasaron las cosas? Yo me pongo como si fuera el jurado A ver ¿Cómo fue que trabajé? ¿Qué fue lo que hice? ¿Verdad? Lo defino Veo mi debilidad Y mi meta Con respecto a esa temática Luego la autorreacción ¿Ok? ¿Cómo reacciono yo antes? ¿Verdad? Lo defino Veo mi debilidad personal Y me propongo mi meta Así es Entonces Ya así terminamos Este cuadro Este cuadro Les puede llevar Perfectamente Tres hojas Completitas O dos hojas Depende de cuánto Vayan a llenar Pero van a ver Cómo les va a ir ahí Pueden utilizar Ya dijimos ¿Verdad? A pasar la 10 Y utilizar el espacio sencillo Para que no se les haga Demasiado largo Pero no debería ser Más de dos Tres hojas ¿Verdad? Una vez terminado Este cuadro De estas reflexiones Vamos a dar Otro salto de página Y nos vamos a ir A la cuarta parte En esta cuarta parte Lo que nos están diciendo Son las estrategias De autorregulación Metacognitivas El proyecto de estudio Entonces nos ponen a leer Las páginas De la 88 A la 97 De la unidad didáctica Y nos dicen Estructure su proyecto De estudio Completando la maíz La maíz La matriz Que se encuentra En la página 95 Y transcríbalo Para su revisión Entonces en este caso Ustedes se van a ir A la A la A libro Porque no viene aquí La matriz Cuando dice Transcríbala Por favor Ojalá Ojalá La puedan hacer En un cuadrito Ustedes saben Que en Word Uno le da Insertar Tabla Y ustedes Eligen ahí Cuántas columnas Cuántas Este Filas necesitan Y con eso Generan una tabla En donde van a contestar Lo que se les pregunta En la tablita ¿Usted la tiene ahí a mano Profe? Como para Mencionarla Ah bueno Aquí la tengo Bueno Es que no sé si se ve Ah sí Sí se ve ahí Perfecto Voy aquí Voy a bajar esto Para que lo podamos Ver en grande Ver en grande A la profe Con el Con el Ok Voy profe Otra vez muéstrelo Muéstrelo otra vez Para ponerla en pantalla completa Ahí está Esa es la matriz Esa es la matriz Vean que fácil La universidad escogida La meta de estudio general La motivación Y expectativas En torno a la carrera El año en que ustedes Están iniciando esa carrera La cantidad Y nombre De las asignaturas Que cursarán Por cuatrimestre ¿Verdad? O por semestre Dependiendo Este El posible año De finalización ¿Ve? Ajá Está muy sencillo De llenar Ajá Y bueno En esta parte Es muy importante Que ustedes ven Que los mandan A leer una página No es que tenemos Que hacer nada Con esa lectura Dentro del proyecto Ya dentro del proyecto ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos ese cuadrito Esa tabla Como nos lo explicó Diana Y en la parte Número Este Cuatro Ponemos Cuarta parte Estrategias de autorregulación Metacognitivas El proyecto estudio Y solo agregamos Y solo agregamos ese cuadrito Con nuestro proyecto De estudio O sea Nuestra dosificación ¿Cuál es la universidad Donde lo estamos haciendo? ¿Lo queremos hacer? Bueno, estamos en la UNED Pero podría ser Que estemos Utilizando la UNED De momento Porque vamos Para otro lado Podría ser La meta de estudio General General ¿Qué es lo que yo quiero Alcanzar? ¿Verdad? Cuando yo logre Culminar todos los cursos Y todo lo que se me ha ocurrido Bueno, ¿Cuál es mi meta general? La motivación ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi expectativa? El año en que estoy iniciando Si fue este año Si fue el año pasado ¿Verdad? La cantidad y nombre De cursos Que yo me esté proponiendo Llevar Por cuatrimestre O por semestre Porque algunas son en cuatria Y otras por semestre Y el posible año De finalización Vean qué fácil Pero para yo Empaparme un poquito Pues me leo las páginas Que me están indicando Ahí en la unidad didáctica Así es Esos son otros puntos Que son muy fáciles De ganarse Recuerden redactar Como decía la profesora Oraciones completas O sea, no se vale Solo poner ¿Cuál es mi motivación? Mi familia Punto No O sea El bienestar De mi familia A futuro Ay, me han puesto Que es personal Por favor O sea Contesten algo Para que se ganen los puntos Y es personal Tienen un NP No puso nada ¿Verdad? No presentó nada Entonces Este Por favor Llenen algo ¿Verdad? Y sí Traten de que sea una oración Que no solamente sea Mi hijo Y uno Bueno, pero ¿Por qué lo motiva a su hijo? ¿Verdad? O el futuro de mi hijo Darle una carrera Brindarle bienestar O sea Redacten algo A veces pone Quiero estudiar medicina Me motiva a mi hijo Y uno dice ¿Será que está enfermo? Lo quiere curar Exacto ¿Verdad? Bueno, entonces Lo mejor es Nosotros Siempre leemos Nosotros siempre leemos Les aseguro Que siempre leemos Y a veces yo digo Mira ¿Cómo le está costando A esta persona? ¿Qué motivación? ¿O qué aspiraciones Más bonitas? ¿Verdad? Porque siempre leemos Entonces sí Traten de redactar algo Que tenga carnita Que se pueda calificar Y que les den Esos cinco puntos Por esa redacción Y bueno Así prácticamente Es como vamos Llegando al final De este proyecto Porque ya Damos otro salto De página Después de ese cuadro Y vamos a caer A los aprendizajes adquiridos Recuerden siempre Nos vamos otra vez Al inicio De este De este proyecto Y vamos a buscar Cuáles son los objetivos ¿Por qué? Porque como en el proyecto 1 Aquí también vamos a tomar Los cinco objetivos Del proyecto Y los vamos a convertir En aprendizajes O vamos a redactarlos De manera que Cada uno tenga Relación directa Clara Y lógica Con los objetivos De aprendizaje ¿Verdad? Entonces Se van al inicio Buscan los cinco objetivos Y van a redactar Un aprendizaje Por cada objetivo Recordemos que son Como conclusiones Pero En este caso Le llamamos aprendizaje Siempre Los aprendizajes También se redactan Entre los objetivos Tercera persona A mí me gusta Pedirlos así ¿Verdad? Se conoce El ta 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 Y se van redactando ¿Qué me iba a decir Profesora? Se nos pegó La profe Sí Ah bueno Ahí estamos Yo sí Los estoy escuchando A ver Sí Entonces Es que no sé No sé si es mi internet O el suyo Pero bueno Entonces ya saben Esos aprendizajes En una sola página Y luego Una vez de eso Hacemos otro salto De página Para ir a la lista De referencias En este caso Con la profe Hagamos un repaso De las referencias Que deberían aparecer Aquí En este En esta lista Profe ¿Cuáles referencias Deberían aparecer? Las orientaciones Académicas Y la unidad Del curso Una Ajá Y la unidad Del curso ¿Verdad? Procesos Y estrategias Nada más A distancia Nada más Aquí no nos están pidiendo Ninguna otra fuente No No se inventen No es necesario Solamente la orientación De curso Y la unidad didáctica Es lo que necesita Aparecer en la lista De referencias Ya saben Sangría francesa Que es darle Un espacio largo O un tab En la computadora En la primera línea De esa Este De esa referencia Propiamente Las acomoda En este caso De en orden alfabético Que sería como Primero O Y luego U O sea Orientación de Académica Y luego unidad didáctica Brenes y Ocampo Lo que sea Pero lo vamos a poner En orden alfabético Por autor Por autor Perdón Entonces va Brenes y Ocampo Primero Ajá Y luego la cátedra Y el segundo cátedra Ajá Tiene toda la razón Y bueno Así es como llegamos Al final del proyecto Y recuerden Siempre Hacer la Calificación A conciencia A ustedes mismos Y decir Bueno Merece mi reflexión Un cinco O merece Un regular ¿Verdad? Un tres O merece un cuatro ¿Cuántas citas Incorporé De las que me pedían? Cómo llené Los cuadros Son oraciones Completas Utilice el formato APA ¿Verdad? Traten de hacer Ese análisis Para que más o menos Sepan si lo que están Entregando es un proyecto Digno de un estudiante Universitario ¿Verdad, profe? Sí, claro Es importante Porque vean Que la UNED No tiene sorpresas Ahí les dice Qué es lo que nosotros Vamos a calificar Nosotros no sacamos De la manga Ningún punto adicional Para calificar Recuerden hacer La tablita de contenidos Al principio ¿Verdad? Este proyecto 2 Está bien cortito Bien cortito No se demoren Sí Y está para ganarse Un 100 Y como siempre les digo Igual Por favor Si ustedes consideran Que hay algo Que no pueden hacer No dejen de entregar El proyecto Por eso Siempre entreguenlo Pero Pero Por lo menos Entreguen una parte Para que puedan tener Una calificación No se queden Sin entregarlo Porque básicamente Es tan corto ¿Verdad? Sí Que casi que si dejan Una parte Pues la calificación No va a ser muy buena Pero entreguen Entreguen Estoy segura Que sí lo van a poder hacer Este Y va a complementar Mucho la nota Que ya llevan Con el proyecto 1 Ajá ¿Qué más podemos decir? Y recuerden la fecha de entrega Que recuerden la fecha de entrega Como siempre Del 30 de octubre Al 4 de noviembre Hasta las 11.55 de la noche Pero no andemos Al filo de la navaja Esperando Ay no Voy a irme para la fiesta ¿Verdad? Y después no encuentran No hay Uber No hay taxi No hay nada ¿Verdad? No hay taxi No hay conexión No hay nada No hay nada No llegan a la casa Este Y llegaron a la casa Y explotó un transformador Y ahora ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces no No andemos Quemando azúcar A la pura bulla ¿Verdad? Hagamos las cosas Con tiempo Y ya tenemos listo El trabajo Pégamelo en un par De chequeadas Y lo enviamos ¿Verdad? No lo calentemos Exactamente No es necesario Tenerlo ahí Recuerden por favor Este Asistir a la tutoría Conéctense a la tutoría Si no saben En cuál link es Etcétera Entonces ustedes Revisan ahí Con su profesor Y le consultan Si no Pero por favor Conéctense Para que puedan Sacar todas esas dudas O cosas muy puntuales Que al profesor Le gusta de cierta U otra forma ¿Verdad? Nosotros aquí Hacemos una pincelada Damos las generalidades Del proyecto Sin embargo Es cada profesor Y profesora De un equipo grandísimo Que nos respalda Que tiene su manera En la que le gustan Que le hagan las cosas Puede ser que alguien diga No a mí no me hagan Una página Y luego otra página No sigan ahí Que no lo creo Pero por ejemplo Un detalle como ese Es mejor seguir Las instrucciones Que le dice su profesor Todos nos guiamos Con la orientación académica Eso sí Pero hay ciertos detallitos Que el profesor dice Mira eso Yo te acepto Que me escribas esto así Otra profesora dice No a mí me lo tiene Que poner completito Entonces Exacto Lo bueno es tener ese Nosotros pedimos Que depuren la plantilla Tal vez hay compañeros Que digan No No me molesta Que venga Todas las indicaciones Y que un trabajo Que puede ser De cinco páginas Me lo hagan De treinta y cinco ¿Verdad? Yo a veces Cuando estoy revisando Y me ha tocado duro Y veo el siguiente trabajo Cuarenta y cuatro páginas Y yo señor Si con cinco Seis Siete salía ¿Qué escribiría? Dice uno Entonces uno dice Bueno ¿Qué habrán puesto? ¿Qué de todo lo que pusieron? Es lo que yo tengo que revisar Y tal vez ¿Qué está de más? Exactamente Recuerden también Que no es necesario Que Que Este Aporten ahí en el trabajo La tabla de calificaciones No es necesario Nosotros calificamos Desde la plataforma No las necesitamos Tampoco las instrucciones Pero bueno Depende mucho De cada profesor Y así es como terminamos Este Este proyecto Vean que fue muy rápido Porque el proyecto Está muy sencillo de hacer No se pierdan la oportunidad De ganarse esos puntos Porque vamos para el proyecto tres Y el proyecto tres Si es un poco más complejo Es un poco más denso Más difícil de entender Tal vez Y lleva más tiempo Entonces Estos dos proyectos El uno y el dos Tienen que salir Muy bien Para que ese tres Ya ustedes lleven Las bases necesarias Y también para que tengan Un poquitico más de margen Por si les cuesta Un poquito más Sí Pero no es que no No sea comprensible No van a ver Que cuando entremos Al proyecto tres Este Vamos a adquirir Más conocimiento En cuanto a investigación Pero también Lo podemos hacer Lo vamos a lograr Así es Entonces nos encontramos Muy pronto Para el próximo programa Que ya sería El proyecto tres Esperamos que tengan Mucho éxito En esta entrega Escríbanle a sus profesores Las dudas Y bueno Nos encontramos aquí En Onda Unet Ya saben que tienen Esta y otras plataformas Estamos en YouTube En Facebook Y también en OndaUnet.com Con todas las producciones Para que se conecten Profe Muchísimas gracias Bueno Diana Que Dios me los acompañe Fue un gusto Estar con ustedes Y compartir Algunos tips ¿Verdad? Para que este proyecto Número dos Bueno Pues sea todo un éxito Y obtengan la nota Que esperan Que Dios los acompañe Que Dios los bendiga Y nos vemos Para el próximo programa Así es Muchas gracias Y hasta pronto Onda Unet Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda Unet Acortando distancias Enseñales de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED